¡Cumbia! ¿De la gripa? Ah, mire, por eso siempre con protección, para que no le peguen enfermedades. Ajá. Sí, hombre. Pero dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Es que quería saber, antes de meterme a esas tiendas de mala muerte, quería saber si ustedes tenían como pastillas para... Usted sabe, como señores de mi edad, ya necesitamos ayuda. Quería saber si tienen algún líquido, una pastilla que me ayude a rendir más en la cama. No, ya no, señor. ¿Cómo que ya no? ¿Antes sí? ¿O se les acabaron? No, o sea que no, ya se me acabaron. ¿Pero qué tenían, señorita? Tengo un compromiso ahorita con dos muchachas. No, ahorita yo no tengo nada. ¿Me van a llegar a domicilio? Ya está cerrada la tienda. Ah, ¿y usted estará disponible? ¿Está abierto o cerrado? ¿Para qué? Para que me dé más información, digo, sobre algunos productos. No, ya el horario de la tienda ya terminó. Yo porque ahorita estoy aquí haciendo mi corte. ¿Y para qué contestaste? Pero ya no estamos, ya no vamos. ¿Está solita usted en la tienda? Ajá, sí. ¿Y usted me podría hacer el favor? No. ¿No qué? No, ya no está disponible ahorita, ya la tienda. No está disponible, pero cuando está disponible, ¿cuánto cobra usted? No, ni nada. ¡Ah, es gratis! Bueno, si gusta llamar mañana, pues adelante. No, me gustaría ahorita, señorita, pasar ahí por su tienda ahorita que está solita y gracias. ¡Toma! ¡Y te quedo cuco pelado! ¿Qué? ¿Iban a cerrar la tienda por eso? Pelado. Es un pelado. Sientame que me quedo aquí. ¿Qué eso no vientes? ¿Qué eso no puedo hablar bien? No, 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 no Gracias.